Bueno, 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 aquí la he liado Toma, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Cómo he hecho eso? Qué cosa más guapa, ¿no? Hey, buenos a todos, aquí Dagaras74 en un video de ataque a los titanes Y bueno, hoy lo he vuelto a subir, ¿vale? Dado que os gustaba mucho y bueno, os preguntaréis ¿Dónde está el titán? Vale, hoy me he cogido a ser Un soldado normal, ¿vale? No es que Eren no lo fuera, pero Es que es un soldado que es, digamos, amorfo, entre comillas, ¿no? Que se puede transformar Bueno, no, metamorfo se diría Bueno, vamos a saltar, vamos Tengo hoy como reto cargarme al menos tres titanes, ¿vale? Según vaya con el video, o sea, según la duración Si son tres, o sea, si ya llevo los tres Pues me intentaré matar a uno más Si no, pues, lo que sea, ¿sabes? Lo que salga, entre comillas Pero como fijo tengo Matarme a tres Vale, me he cogido a Jean, ¿vale? Por si alguien lo quiere saber Que en teoría, bueno, es que estoy haciendo esto Para que lo veáis más atractivo O sea, que es que es un juegazo O sea, os va a encantar Y es que lo sé Lo sé y lo sé y lo sabré Bueno, vale, la he liado No, 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 no Vale, juegazo, pero yo muero aquí No, que no muero, hombre Que Jean tiene esa habilidad especial Dejar a los titanes ahí Con la... Con la mano levantada Venga, venga Vámonos, chaval Vale, me piro Me la... Me piro Me piro Me piro Bueno, me ha saltado esto Me ha salido disparado, ¿eh? Vale Voy a intentar atraerle para, digamos, esta zona Bueno, a ver si cae el tío Porque lleva ahí un ratillo Y no, que no le apetece Vale, vamos Vamos a ver qué tal ¿Qué? Pero no viene, tío Se ha quedado ahí en plan No me digas que es tan tonto De quedarse contra una pared Dime que no es tan tonto De quedarse contra una pared La inteligencia artificial Bueno Tampoco me puedo quejar, ¿sabes? No estoy pagando por este juego Pero leches Que yo pensaba que Que iba a venir en plan a por mí En plan de Dagarsito Voy a ir a por ti Venga, venga Ah, pues no Ni siquiera eso O sea, ni siquiera contra la pared De mí ya pasa Pues perfecto, ¿no? Vale Te peino Que no te peino, hombre Que estás muy guapo así ¿No te lo ha dicho tu madre aún? Pues venga Ahí estamos Eso sí que te lo ha dicho tu madre ¿No? Que le ibas a palmar, chaval Pero en un modo más brutal Bueno, voy a irme de aquí Antes de que me vengan más titanes Porque no me renta, ¿sabes? Y supongo que lo comprenderéis Bueno, voy a hacer un poquito el ganso ¿Sabes? Que no lo hice el otro día O sea, fui un poco A matar, a saco Que al final Creo que los titanes estaban afuera Que podían salir Y... En fin Se había bugueado o algo No sé La verdad es que no sé Venga, vamos a para allá ¿Vale? Vamos a hacer un refill O sea, vamos a rellenarlo En plan rápido También voy a recargar Que me conviene Vale, perfecto Y ahora a recargar Bueno, otro día me pasó Una cosa muy rara, ¿vale? Que bueno, también pasa en la serie Pero es que me quedé sin rellenar En la otra punta del mapa O sea, casi me lo paso Pero, ala Me cogieron y me hicieron Una encerrona Fue al estilo Ah, perfecto Fijaos lo que quería hacer Es muy... Es muy guay Esto Muy chachi Pistachi Vamos ahí ¡Uuuh, ole! Ahí va No, 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 no Vale, lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale, sí ¿El refill ese que he hecho? Pues nada Vámonos Ahora sí, eh, chicos ¡Uopale! ¿Veis? ¿Veis cómo mola? Es que este juego Es que este juego lo parte Y bueno, para los más despistados Lo dejé en la descripción, ¿vale? Si has llegado hasta aquí Hasta este punto del vídeo Te invito a jugarlo Pero que está en la descripción Leches Luego no me andéis pidiendo En comentarios Oye, ¿dónde está? Vale No, no digo a vosotros, ¿sabes? No que no me mate, ¿sabes? Creo que se comprende Se sobreentiende Bueno, no vamos tan mal, ¿no? Yo creo que No sé Las muertes aquí Es que no me convence Y por cierto Me he puesto unos controles ¿Vale? Por si jugáis Que espero que seáis todos Porque la verdad es que Quiero presentaros este juego Los que no lo cagáis Porque ya es un juego Un pelín antiguo Entre comillas Lleva un año así o más Pero bueno Estos son los controles Que me he puesto, ¿vale? Os los recomiendo 100% Y si vais a empezar a jugar Pues Yo que vosotros me los pondría ¿Vale? Fijaos Incluso puedo tirar Ala, cohete Perfecto Ahí es donde Bueno, debería ponerme Incluso en el refil Debería haber hecho En el refil No aquí Pero bueno No pasa nada, ¿no? Pues exacto Aquí tengo el titán este Que ya me ha visto Perfecto ¿Sabes? Vale, me ve Me piro Me piro Me doy el piro Me doy el piro Me doy al peroclasto Jaja Chitaco Venga Tío, no me fastidies Bueno, también quería comentaros Ahora ya que estoy aquí En momento filosófico Y antes de De mi repentina muerte Eh Quería daros las gracias A todos, ¿vale? Porque ya somos Más de 700 en el canal 700 suscriptores Sí, sí, sí Es que no me lo creo O sea Todavía estoy asimilando No sé si los 100 o así Estoy asimilando Llegar a esa cantidad Pues imaginaos 700 O sea No sé No me lo creo En serio Os lo agradezco un montón Que os guste tanto Y a ver Voy a continuar haciendo vídeos Haciendo lo que a mí me gusta Independientemente De que fuerais 700 Como si seáis 100.000 Como si seáis 3 suscriptores Yo voy a seguir haciendo Lo que me gusta Y lo voy a seguir haciendo Completamente igual O sea Que me encanta Hacer lo que hago Bueno Qué filosófico Me he puesto Y al final Ni siquiera muero Para que os deis cuenta Un hombre en la batalla Es que os cuenta Todas sus verdades Bueno Y ahí tengo el tío ese Que no sé si está corriendo Buscándome O no sé Vale Pero es que me pongo Un poco nervioso O sea Ya que he llegado hasta aquí Pues no quiero morir Que tampoco vamos tan mal O sea Tampoco es que vayamos Bueno Vale Sí Pues voy a morir ¿Sabes? Vamos señor titán Te has quedado atascado ¿Eh? Uy va Chaval Que casi la lío ahí Pero casi la lío No me lo creo Que aguantaba ese Venga Vamos a intentar Ir contra ese titán Que ese titán Que ese titán es feo De narices El chaval El pobrecito A su madre No le quería ¿Eh? Vamos Pero que Que no salta tío Vale No salta Perfecto No salta Ni siquiera Me encanta Vale Vale Perfecto Perfecto Me intento Me intento librar Me intento librar Es que no voy a llegar Ni a los tres titanes Siquiera O sea A ver si llego con estos Pero Pero leche Es que yo quiero llegar Es que ya es un logro para mí Vale Genial He perdido Que no hombre Que me libro Vale Me callo Vamos a volverlo a intentar Aunque sea Vale Ya de momento Llevamos un titán No Dagar Es una nueva partida Llevamos un titán Llevamos un titán Bueno 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 Aquí la he liado Toma ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? ¿Cómo ¿Cómo he hecho eso? Qué cosa más guapa ¿No? O sea Esto va para el principio O sea Igual queda un poco feo Deciroslo Pero No sé Estoy Estoy que en serio Que no me lo creo Venga Me falta un titán Me falta un titán 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 Titanfall No Tampoco Es ataque a los titanes Shinjekin o Kyojin Se dice Oyojin No sé No sé Estoy nervioso Estoy nervioso 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 Nerviosete Nerviosete Venga ya Casi 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 Lo tengo Vale Vale Lo consigo Vale Me doy el piro Voy a intentar hacer La técnica de Como era Barrer y cortar Una cosa así rara Se decía No sé Bueno 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 Te quedas Loco Titán Te quedas Lo Quito Vamos Vamos No 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 Venga Que sí Hombre Que tú lo sabes Tú lo sabes Necesito recargar espadas Esto es Esto es un momento De tensión O sea Ya os he contado Mi vida Ahora vamos a No sé No sé Que vamos a hacer Venga Recarga rápido Refill No sé si era Refill Pero yo lo digo Porque sí Porque Porque Yo lo valgo Lo haré al París Vámonos 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 Venga ya Tío Que casi lo tenía No 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 Déjame irme Déjame irme Déjame irme Maldito Jin Tío Venga Venga Me falta solamente Un maldito titán Un maldito titán O sea Como lo consiga Es que voy a ser Un dios Bueno Entre comillas Sabes Soy un manco Pero es que encima Grabando me pongo muy nervioso Es otro problema Venga Por ahí Es que tiene que haber Otro titán Y encima que me he cambiado Los controles Pues ya Para variar No vamos bien ¿Sabes? Vale Vale Genial Voy por aquí Y encima no hay ni uno O bueno Seguramente habrá Algunos Tocapelotas Pequeños Pero no sé Para mí que lo más fáciles Entre comillas Son de los De los grandes Porque no sé Son Como menos ágiles Entre comillas ¿No? O sea Les tienen más controlados Entre comillas Sí, sí, sí Entre comillas Todo perfecto Muy bien Dagar Es que te expresas Genial O sea Me encanta No Lo sabes que no Y yo también Venga Ese tío me ha pillado Entre comillas ¿No? Sí Que sí me ha pillado Este viene a por mí Porque soy muy jugoso Soy jugoso Jugoso Soy jugoso Uopale ¿Qué? Me lo he cargado Venga Vamos a intentar Estoy on fire Venga Vamos a intentar El último titán El último de todos Oh yeah Venga Venga Es que No me lo creo O sea Voy a tener que grabar siempre Para que me salgan buenas partidas ¿O qué? Vale Porque Siempre meto la excusa De Que estoy grabando Estoy más nervioso No, no, no Es que soy un manco En este juego Y Me parece entretenido Pero es que me meto unos sustos Sí Me meto sustos O sea Cuando tenga webcam Os juro que voy a grabar 20.000 vídeos de estos O sea Asustándome En plan Dios mío Vais a ver Va a ser muy épico Bueno Ese ya me persigue De hecho Pero Pero a mí me cae mejor este Señor titán Señor titán Señor titán Se ha vuelto loco este ¿Eh? ¿Tú qué te has creído Señor titán? Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no Tío Que lo tenía 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 Me piro chaval Me piro ¿Tú qué te has creído? Que yo soy aquí un noob O sí Sí que lo soy Bueno en fin chicos Despido ya por aquí Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si das like Comenta y se agradece Un montonazo Y nada Os recomiendo 100% Que os metáis En el maldito juego O sea Si abrís la descripción Os aparecerá Algo como Fengle Una cosa así Rara, vale Creo que el juego además Está hecho por fans Por lo tanto Pues eso no es malo ¿Sabes? Así que nada chicos Un fuerte abrazo a todos Vale Y muchísimas gracias También por esos 700 suscriptores Que de verdad Aún estoy Que no Que no me lo creo O sea Ni me lo imaginaba Que fuera a llegar a tantos Y nada Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Venga, venga A ver si me Me lo cargo En plan Para despedir En plan bonito Vale, no Que te vas a cargar Dagar Tú eres un pringao Dagar Si, si, si No te cargas ni un titán Dagar Pringao 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 Adiós chicos Ha sido un placer Conoceros a todos Mmm Paella No te cargas ni un tío No te cargas ni un tío